¡Vámonos, avanzamos esta noche! ¡Panía 97! ¡Y que venga y salón! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Panía 97! ¡Sale! ¡Sale! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Suéltale, jueguito, buena noche! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Panía 97! ¡Para morritas pequeños y locos! ¡Panía 97! ¡Llegaron todos los costos de Estrabaja! ¡Para suaves de la copia! ¡Y son azul! ¡El famoso Faki! ¡Omarcito Rojas! ¡Samano más hermosa! ¡Milinda Uniesi! ¡Princesita Casey! ¡A lo denuncia! ¡Siao! Que suenen los tambores Que suenen el acordeón Con Luca y Puebla Con machos ustedes Con los machos locos Las pequeñas estructuras Y flacos pichones de la loma Los niños de su amor pequeños Y son hermosos obreros Que tienen arreglado a los flores Los niños del mundo Y son las bellas de jugar Quiero bailar Quiero votar Con la espada de mi Morrita Choc y Cuepa Los chingos Los dos Y saco acá Para Mouros Azteca Canalitas Y William Y Naciarroyo Y Chau Muy sin rengo Pastelería del Chau Y Chau Y Karen Lupita Baila 97 Y que bailes a vos Cuanta Un pan Vamos Vamos Ere Vamos Now Para Mouros Canalitas Masegoi Para Maris Morrita Choc y Cuépa La famosa Morris Canalitos Buenque, el famoso Gato Dinastía, Arroyo, Isla Cuaca, sonideros latinos de Belén. Manía, 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 Lujita y Naciente, Pobeta, Jelito, Brota y Cueva, Bebe Roja, César Mori más, Brodes Miranda, La Chica Tormenta, Paracruz y C4, Villaluz, Ana Loca, Isla, Angelitos y Jordi, canaditos y 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 can Quiero pico padre, ángel, chamar, amor, amor, arco, reina de llorada, quiero bailar, para el chucho grito de chavaca, el toro callejón de recorrer, maria, morirme Chucky Guapa, la famosa Morri, Ixtahuaca, los chavitos en Iquitos, pobre Alejandrito, que, 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 como suena, lo hace rey, Los viejos de Quinto Patio, para el chucho de Quinto Patio, los dos sonor y magia, para ángeles del imperio sonido de paz, y toda vida van en paz, los marcos de la Manocha, el huy de Marley, el Jogas, cuicuichopopón, para el Timo, Capri, Chicote, Cuatemocha, el bollito Chucky, el dillo escoria, y surpania, para Gabigol y Soli, y son, mi compadre Cris, su amor y ese herrera, perras del mar y ángeles, cachorra, la huella, purpona y tocotín, famosos cheras, famosos aracanes, toda la vida van en paz, el chucho grito de Chodacán, su amor y a verle, licha Gonzalo, la bella, quiero bailar, y Aníbal Dés, son libros de paz, el huy, y mi amor, Milena y Jessy, ahora, quiero bailar, y el chucho grito de San Juan Andrés, la seguridad de Panas, no, las panas de Dancí con los dos moleves, para Guadalajara, y San Juan Romín, los chulos del alto, siempre, pero siempre, al rito de San Juan, Panas, 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 Dísel, Panas, 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 Panas las comunicaciones. República Sonidera TV.